Deportivo Pereira sigue en la búsqueda de jugadores para afrontar el torneo postobón. Según el presidente de la institución, Francisco Javier López, lo deja satisfecho el funcionamiento del equipo en las últimas dos salidas en Juegos Amistosos, aunque reconoce que a los matecañas les falta hombres en ataque. La segunda práctica, todavía están un poco engarrotados, pero nos deja tranquilos, porque vimos un equipo muy aguerrido, con unas falencias y sabemos que eso es lo que nos falta con delanteros, pero ya esta semana llegan las otras dos incorporaciones, entonces estamos tranquilos también. Hay jugadores que no han firmado con el Deportivo Pereira, ¿de pronto cuándo se llega a un acuerdo con ellos? No, mañana, mañana, mañana queda todo finiquitado, ya mañana hay unos jugadores que faltan por firmar y ya esperar que se unten a prácticas otros jugadores que llegan esta semana. El presidente del Deportivo Pereira también pidió a la afición para que acompañe al equipo en los compromisos del torneo postobón, donde solo hay una alternativa, salir campeón para llegar a la primera división del fútbol profesional colombiano. No, que lo acompañen, que sabemos que tenemos un duro compromiso, pero que con la responsabilidad de todos y el compromiso nuestro, todo va a salir adelante. Mañana arribaría la ciudad del delantero argentino Cristian Maciel Ruiz y el defensor paraguayo Maico Losmar Godoy. ¡Gracias!